Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor, amor Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona Perdona Es que yo caminaba por aquí Y en tu alcohol Y en tu alcohol va a abrir la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose Ausentándose de ti Cada día Yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que pasado Vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte Más Hubiamos pronto De Aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Volvamos pronto De Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar No Me O Aquí Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, ¿por qué hay que sufrir? Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, ¿por qué hay que sufrir? Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Solo por acariciar tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona Mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que pasa la vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero Marte más Jugamos pronto De aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero Marte más Jugamos pronto De aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Y volvamos a empezar Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oir y si pudiera hablarme que me diga el porqué porque las penas del alma tardan tanto en sanar cuando el amor es intenso más intenso es el dolor porque es así la vida porque hay que sufrir para ser un poco feliz cuando yo amo a alguien así hasta la sangre se acelera en mi cuando yo amo a alguien así es cuando más tengo ganas de vivir cuando yo amo a alguien así hasta me olvido que una vez sufrí todos rezan al cielo aunque sea una vez cuando un amor se termina y te dicen adiós porque es así la vida porque hay que sufrir para ser un poco feliz cuando yo amo a alguien así hasta la sangre se acelera en mi cuando yo amo a alguien así es cuando más tengo ganas de vivir yo daría lo que nunca vi por hacerte el amor amor y adueñarme de tu corazón para toda la vida yo daría lo que nunca vi tan solo por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía esperaré pacientemente a escondidas y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida el cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que que espera poderla arrancar perdona es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz perdona mi actitud quizá debí llamar y no presentarme así perdona la ocasión así lo decidió y de vuelta estoy aquí creo que me equivoqué que bella que te ves ya no puedo seguir mi vida eres tú mi vida eres tú y solamente tú tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar mi vida eres tú y solamente tú abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú Abrázame y verás pasado vida mía. Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina, que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina. Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más, que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más. Juguemos pronto de aquí, yo y yo y volvamos a empezar. Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón por mí. Brindemos con amor, sin dudas ni temor, por esta nueva aventura. Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura. Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más, que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar. Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oir y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor, amor Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel Tan solo por acariciar tu piel Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que he pasado Vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Juguemos pronto Ve Aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas Sin dudas Ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Volvamos pronto de Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Miro al cielo Y le rezo A quien me pueda Oír Y si pudiera Hablarme Que me diga El porqué Porque las penas Del alma Tardan tanto En sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida Porque Hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo Amo a alguien Así Hasta la sangre Se acelera En mí Cuando yo Amo a alguien Así Es cuando más Tengo ganas De vivir Cuando yo Amo a alguien Así Hasta me olvido Que una vez Sufrir Todos Rezan Al cielo Aunque sea Una vez Cuando un amor Se termina Y te dicen Adiós Porque es así La vida ¿Por qué? Porque Hay que sufrir Para ser Un poco Feliz Cuando yo Amo a alguien Así Hasta la sangre Se acelera En mí Cuando yo Amo a alguien Así Es cuando más Tengo ganas De vivir Es cuando Un poco De vivir Amo a alguien Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling And in the bad times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll live beneath the ground Crash to the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground I'm off the deep end Crash to the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow We're far from the shallow now Abrázame así, volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que he pasado, vida mía Abrázame así, volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Hubiamos pronto de aquí y yo Y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí, brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más Que nos toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos unió una vez Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí Tú y yo Y volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal!